qué tal chicos cómo estáis después de este impasse hemos estado como seis meses sin subir nada y ahora pues estamos aquí otra vez porque bueno pues porque hay cositas interesantes por fin que merecen la pena o que dan pie a algo no es que durante estos seis meses no lo sabéis la cantidad de veces que he estado a puntísimo de subir un vídeo pero es que de verdad no encontraba la energía para ponerme y las noticias que había me parecían súper flojas y ahora ahora estoy viendo un par de lucecitas ahí al final del túnel y esto me está llamando la atención lo cual ya me da energías de nuevo para volver y bueno pues hemos vuelto si hemos vuelto estamos aquí a tope no creo que vamos a ir subiendo las cosas que creamos más importante y en formatos más rápidos tanto para hacerlos como para verlo así que dicho esto esto dicho esto chicos poneros cómodos relajaos estés en vuestra casa chicos bienvenidos a el año y tras esta introducción bueno pues vamos a ver algunas cosas de la página principal de dos cosas de red que he visto aquí ya que bueno básicamente vamos a hacer un repaso rápido tampoco quiero teneros aquí mucho tiempo primero porque no lo tengo y seguro seguramente vosotros tampoco o sea vamos a ir rápido primero en la esquema de la semana no pues el lunes lo que sale este mismo esquema el martes pues van a tener vamos a tener las cartas de los para los suscriptores así bueno con blick y por carta de mail miércoles roadmap update es actualización de roadmap roadmap round out es decir lo que ellos nos dicen que es actualizado y después el reporte mensual tanto después del 42 como de las que dicen de septiembre así que bueno pues a eso le echaremos un vistazo porque probablemente hay algo más interesante como hace seis meses que no los leo pues desde el último que leí si habéis estado tan desconectados como yo debería de haber grandes cambios no total y viernes tenemos el rs y que es básicamente el correo semanal vale dicho esto vamos a ver qué es lo que tiene esta alfa 3.20 que ha entrado hace muy poquito vamos a pasarlo muy rápido pues tenemos aquí un vídeo que es lo que es para ver las cosas que me pasan poniendo en principio bueno pues ha entrado por fin por fin después de tantos años la nave de carga legendaria la hul c no no es la más grande ni la más potente pero si es la más representativa y aquí bueno pues tenéis una imagen en la que se ve enlazado en una estación y esperando a que la cargue o lo que sea después tenemos el tema de las carreras muy interesante muy muy interesante y ahora hablaremos porque nueva nave de carreras que es la mirai fury que salió hace no mucho una nave chiquitita así recuerde un poco a los cazas interceptores de star wars no pero muy chula muy bien con una buena visión maniobrable no muy armada porque es un snap pero ahora ha salido su versión de carreras lo cual pues la hace muy interesante después algunas mejoras de arena commander no los mejoras en los modos de combate de fps y de naves me parece que esto es casi casi lo más interesante del parche y después las actualizaciones de las cargas fisical izadas ya veis aquí como están cargando un poquito el tema de la nave bueno no voy a entrar ahora mucho en ello pero vaya que estamos hablando de que hay han cambiado los tipos de caja han aumentado los tamaños se ve los tiempos etcétera bueno pues aquí tenéis un poquito esto ya hablaremos de ello y después también un poquito de el salvaging no la recuperación de esto pero versión criminal también hablaremos de esto más más en el futuro ha muerto ha muerto nuestra querida por olisar y ha sido sustituida por la estación serafim lo estáis viendo aquí en este recuadito chiquitito básicamente esto ya hablaron hablaron de ello y la por olisar estaba bien estaba bien era una está genial porque a todos nos gustaba porque era llegar y topar y punto y salidas y no había nada más que hacer pero le faltaban todas las cosas actuales que tienen otras estaciones así que pues sencillamente la han actualizado a una nueva no y después bueno pues aquí tenemos una serie de ofertas de naves que si queréis comprar este o lo otro comprado de siempre vale entonces vamos a hablar un poquito ahora de la nave de carreras así vamos a verla por encima no voy a entrar en esto aquí tenemos una imagen mucho las hice ni tal los motores la cabina de la nave el piloto y después aquí pues una serie de logos y de cositas así que habla muy bien tenemos vídeo promocional y después tenemos algunas imágenes por lo que he visto porque no la he probado por lo que he visto es bastante buena a la hora de las carreras no sé a nivel de que está está a nivel de que se de las grandes de las carreras de yo que se de que se han olvidado todos los putos nombres da igual la cuestión está al nivel de las grandes naves de carreras pues no lo sé pues lo probaremos lo probaremos porque quiero hacer algunos vídeos de carreras que hacer bastantes vídeos de carreras porque originalmente si os acordáis cuando empezamos el canal hace ya que seis seis años pues era una de nuestras premisas no hace carreras pero de eso ha llovido mucho ya vale aquí tenemos un poquito lo que es la ficha de la nave no velocidad es máxima altura anchura alto tal y cual y aquí podemos podemos ir viendo las diferentes skins que tiene la nave pues que podréis comprar y en algunas ofertas para los 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 participantes del charles man club es decir si os habéis gastado un dinerito pues podéis pagar aún más para algunos packs o por ejemplo un pack que te incluye seis naves iguales que tener seis naves iguales las tienes tiempo y así vale entonces está un precio bastante competitivo creo que este es el normal 51 con 15 si con cualquier navecilla que tengas y metes un poquito más me parece que por cinco o sea por 51 euros una nave así de maniobrable para las carreras no está nada 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 mal vale después hablando también de la hulce no aquí tenemos la imagen está puesta cámara rápida evidentemente de cómo se ve cómo están cargando la nave porque evidentemente habrá que esperar a que esto se cargue mientras tanto tú pues te puedes ir o hacer lo que sea porque no era cargas vale entonces bueno pues aquí te ponen un poquito una serie de esquemas nueve de las rutas rutas no de viaje cómo hacerlo tal y cual de dónde están las estaciones a cómo se puede ir la lola estoy para presentarse un momento que no lo vamos a hacer ahora sentarse y hablar largo y tendido de la carga y de todo el proceso para hacerlo de aquí no por ejemplo un rayo tractor moviendo los retos que sale de dónde a de la parte de atrás de la propia hul que está ahí es desenganchando no uno de los paquetes y bueno dando vueltas y tenemos un esquema aquí tenemos que explorar la hulce no antes se ve así por desde dentro se ve un poquito las imágenes ya sabéis que es de mis por lo tanto comparte muchas características principales de la marca como por ejemplo el diseño los motores la cabina lo que para lo que viene a ser el lenguaje de la marca no aquí tenemos algunas imágenes más así promocionales ves la cabina así tipo alargada más imágenes las imágenes más bonito tamaño altura peso velocidad máxima tripulación una carga de 4.608 scu es decir una pila una pila ahí tenemos algunos algunas skins está me parece guay así en plan bicolor por ahí son toda negra y das más negra que la anterior muy bonito y después fotos de dentro de la hulce todo esto se verá en el futuro más tranquilamente precio 500 pavos así a 418 o 500 y la compra con más cositas etcétera bueno incluso tenemos aquí un un pack con con todo no con las naves de mis principales y de combate como la tana la la reliantana la otra guerra de carga pero presión combate la mis y después también aquí vale fantástico pasamos al siguiente tema la alfa 3.20 pero las actualizaciones de arena commander he estado haciendo nada he jugado dos ratos pero va mucho va se puede jugar no es increíble no va perfecto no es el counter no estamos hablando del valor ahora no estamos hablando de juegos ligerísimos que corren fácilmente en cualquier ordenador y van al milímetro no de hecho yo muevo el ratón y noto una mínima y retraso mínimo lo justo como para mover y que el tío para que no vaya perfecto y después más la idiosincrasia del propio juego y cuando te encuentras con dos personas hay un micro tirón esas esas pequeñas eso es mi experiencia en dos partidas pero en general quitando eso va muy 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 bien me ha sorprendido de hecho jugado lo he disfrutado un rato puedes cambiar tus armas puedes alquilar otra arma para probarla puedes cambiar tu armadura en principio cuentas con lo que tú tengas comprado en tu cuenta pero después eso pues puedes alquilar con alfa vc puedes ir alquilando piezas no está muy bien tenemos nuevos mapas dentro del juego tanto para carreras como para lucha como para fps etcétera tenemos un nuevo lobby donde se selecciona todo vamos a ver si aquí lo veis en pantalla aquí se selecciona el tipo de partida que queréis si lo queréis online offline aquí la apariencia de la nave que hayáis cogido podéis cambiar el interior todo en una pantalla no no como antes que era mucho mucho peor no y después una vez que mueres tienes un botoncito de diplo y en plan de reincorporarte dentro lo cual está muy bien y tenemos después modos experimentales no que está bastante gracioso los modos experimentales pues son desde son rotativos van cambiando y también bueno pues van desde pues todo contra todos a añadir nuevas mecánicas diferentes hay uno que se va de tanques y otro que va de vez uno que es de tanques a todo el mundo pegándose a tancazos con el tong otros que son más de combate típicos otros más de naves está muy interesante la verdad me gusta mucho el master modes tenemos aquí dice está accesible durante un tiempo limitado para que nosotros probamos los siguientes cambios que van a tener en las naves en cuanto al modelo de vuelo esto se aplicarían en el free flight desde el vuelo libre en los duelos y las oleadas van tú esto es interesante porque practicas con lo que está a punto de entrar la verdad yo a mí me gustaría practicar cuando estuviera esto pero bueno según uno es bueno en general es bueno con los cambios no que hay después han metido aquí una serie de cambios y de actualizaciones vamos a que ya entraremos dentro de estas cosas podríamos hablar más detenidamente en cada una después de la cita dicen con aquí bueno pues van a hablar un poquito de la cita dicen con y aquí no voy a entrar en la cita dicen con tampoco ahora hasta ya sabéis que esto es un vídeo de rapidez esto es el pack que te puedes comprar de goodies no de los de los regalitos que esta viales vale 32 pavos por casco una de ésta un trofeo una escopeta una moneda una cosa de un plus y esto un peluche dentro del juego claro 32 con 55 me parece que se han pasado tres pueblos y después también aquí el ticket de 185 euros de lo que es la cita dicen con que si podéis ir a eeuu y viajar pues es una oportunidad vale entramos aquí un poquito más en materia aquí tengo un pedazo de link súper tocho que lo traducido de las preguntas y respuestas originales que sacaron ya hace algún tiempo sobre el tema del server machine y la persistencia porque de todo esto aquí pues aquí tenemos un par de imágenes interesantes a las que a lo mejor podemos volver ahora y sobre todo una explicación de cómo funciona esto que tampoco voy a entrar hoy por qué y por qué por qué traigo esta imagen porque traigo esto pues por una cosa muy fácil en la 3.21 vamos a ver algunas mejoras con respecto a todo el tema del server machine estudio aquí no es nada más y nada menos que la carps la capa de replicación ustedes diréis si lo sabéis pues muy bien y si le diréis que me estás contando algo que me cuentas pues mira muy fácil esta imagen que pertenece a su autor no sé quién es y lo ha hecho muy bien la verdad habla un poco de las tecnologías principales de las cuales hemos estado atascados constantemente en star citizen y esto es básicamente lo que hace que vaya tan increíblemente lento el desarrollo entonces esas tecnologías principales pues eran el object container es algo de lo que se habló en su momento que esto ya entró en el 2017 con la 3.0 fuera él no va más acordaos la 3.0 odios medio entraba cual obje content básicamente era que el juego se diseñaba por contenedores entonces una nave podía tener dentro habitaciones habitaciones podían tener objetos y esos objetos podían tener cosas y todo eso estaba contenido dentro de la nave esa nave dentro de un planeta ese planeta dentro del universo y esto hacía más fácil trabajar con esto después estaba el client o sea el object container streaming desde el punto de vista del cliente lo cual pues nos daba cierta estabilidad con respecto al clientes con respecto a nosotros pero eso entró en un poquito más tarde 2018 en 2019 entró el server object container streaming es decir el servidor era capaz de hacer de una retransmisión de una control de estos contenedores nosotros lo teníamos desde nuestro como como nuestro cliente nosotros somos el cliente perdonar el nosotros somos el cliente teníamos eso ya dentro del programa pero ahora lo estaban haciendo desde el server todo esto es una explicación bastante cutre la verdad lo estoy haciendo así en plan pero si queréis hablamos de esto también más detenidamente en el futuro a lo que voy ahora en la 321 están practicando con esta parte de aquí donde estás aquí replication ley y ustedes diréis que qué significa esto esto significa porque ya sabéis que entró en la 318 entró la las entidades persistentes es decir yo dejó mi nave típico dejó mi nave en tal parte del espacio allí dejó lejos me desconecto vuelvo a conectarme y mi nave sigue ahí con todas sus cosas y tal y cual y tú podrías estar viviendo literalmente con tus cosas en tu nave y no había ningún problema pero había problemas porque porque si tú si ese servidor es el trabo un 30.000 y se cerraba pues pues se ha cerrado el servidor y has perdido todos tus avances no había nada que no vi un backup no que cogiera esa información pero la capa de replicación el replicación leyer es exactamente lo que hace a partir de ahora no nos conectamos directamente con el servidor yo creo que esta es la imagen no está no es la imagen vale pues no nos conectamos directamente con el servidor nos conectamos a bueno si era justo la anterior digamos que aquí tenemos esta imagen en la que se ve un servidor nodo del servidor y éste es tiene una instancia abierta tiene una capa de replicación y dentro de la capa de replicación tiene a los clientes que somos nosotros los jugadores entonces la idea es el servidor contiene la información y la capa de replicación como su nombre indica replica es decir copia la misma información del servidor implica esto que si el servidor hace así no sé si ha sonado porque llevo los cascos y no me he escuchado si lo imagináis no si el servidor peta por lo que sea un 30.000 un error arden cualquier historia toda la información que está en el servidor está copiada en la capa de replicación es una redundancia que significa esto pues que en el momento en el que ellos vuelvan a arrancar un servidor digamos que dicen esté apetado bueno pues como esté apetado vamos a arrancar este otro que este si va fuiste si funciona la capa de replicación replica lo que ya tenía copiado en memoria de manera que vamos a tener supuestamente las cosas exactamente dónde estaban porque se han salvado no vale pues la tecnología que están implementando ahora mismo esto está entrando ahora en la 321 que las que está en el reino de pruebas está en el pte muy interesante muy muy interesante si esto funciona estos son estos pequeños pasitos que hacen que el server machine sea real y es bueno de hecho esta es la una parte súper importante antes del server machine ya sabéis que después de toda esta pesca viene el server machine estático después el dinámico y después por último los shards de lo cual ya hemos hablado en vídeos antiguos pero si queréis volvemos o volveremos a entrar al trapo y hacemos una explicación vale esto es importante esto me ha gustado mucho lo del tema de arena commander nuevo está la actualización de arena commander me ha parecido brutal esto es importante para mí como como jugador y como youtuber esto me importa y creo que va a tener un impacto grande porque por fin voy a poder jugar yo es que a veces sólo quiero sólo quiero no es que a lo mejor sólo tengo una hora quiero entrar echar una carrera 23 y me tengo que ir y me voy y ya está es que no es por nada sino es que con esto puedo llegar y topar de la otra manera pues tienes que entrar ir al juego despertarte mirar el equipo irte a corriendo con tu personaje salir del half de dormir e irte por la nave coger la nave esperar a la nave ir al ascensor coger el ascensor y el no sé qué coger el metro salir del metro y no sé dónde un coñazo tío entonces con esto añade ese aspecto más arcade no más rápido que con lo que puedes trabajar y que me parece súper 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 bien pero es que esto es la esto es un paso tecnológico de los importantes que es clave para todo es clave para todo dicho esto hay un guiño más y fijaos una de las imágenes que van rondando por internet que si no los habéis visto pues la podéis ver ya por ahí y hay muchas hay varias y de hecho en el propio estar dice en el oficial de la comunicación oficial de esta cinta ya está copiando se estaba enseñando imágenes de esto y dice que estoy viendo bueno pues esta imagen tampoco es mía es de algún jugador gracias está en el ptu está con su piscis dándose una vuelta y si veis aquí pues está entrando por un área de entrada así aquí un cartelito luego no lo podéis ver lo veo aquí lo pone entrando en piro estáis dejando el imperio de la jurisdicción del imperio de la tierra entrando pero vale estamos esto sería como la zona de entrada por fin al agujero de piro hay muchas más imágenes si entráis en reddit les podéis echar un vistazo y diréis ahora se puede viajar a piro no no se puede esto es está están metiendo en el juego el sitio desde donde se salta que no significa nada o sí pero sabiendo que se está si dice ni sabiendo que es imperio en cloud games no hay que esto está pesca pues no no significa nada o sea esto es un te están calentando las narices básicamente cuando entrará piro pues vamos a ver tenemos estamos en octubre en octubre tenemos halloween es decir tendremos algún tipo de evento de para conseguir alguna cosa de miedo seguramente este será dentro del juego otros años ha sido matando gente en pvp otros años ha sido buscando cosas otros años bueno pues en halloween tendremos algo también se podrá comprar algo saldrá alguna nave seguro y ese tipo de cosas pero es que tenemos también la citizen con ojito con la citizen con porque harán algún tipo de enseñarán vídeos harán paneles harán cositas tiene forzosamente que ser interesante si están incluyendo en el juego por primera vez las primeras partes del server no del tema de la capa de replicación y todo esto pues es muy probablemente tengamos muy cerca el server meshing estático y con el server meshing estático tenemos pido ahora todo indica además ya leí unas filtraciones por ahí que de que te tienes que fiar de aquella manera pero ya leí unas filtraciones que todo indica que en realidad piro no va a salir este año que esperaba es en serio va a haber un retraso se supone que la 4.0 iba a ser para navidad pero ya vamos por la 320 321 saldrá 321 x para alguna cosa después 322 probablemente y 322 x y a lo mejor ya más tarde otra cosa o sea no os hagáis ilusiones no seáis como anubis así que bueno pues esperaremos a que salga y punto pero bueno por lo menos sabemos vemos ya se ve algo al por lo menos se ve algo y por último pero no menos importante o si es menos importante en realidad pero bueno por último si sois concierge es decir si os habéis gastado más de 1000 euros en este juego pues tenéis una serie de ventajas pero si os habéis gastado más de 24 mil euros a calderilla ya os debe de haber llegado por fin y por primera vez la f8 lightning versión civil eso sí a vuestras cuentas es será volable pues lo mismo será volable en después de lo que dicen será como digo yo yo creo que van a ir por ahí los tiros la nave lleva hecha bastante tiempo ahora que sea volable o no habrán estado haciéndolo así bajo manga recordad que esta es la versión civil es decir la militar será mucho más potente estilo otro pero ya por fin los jugadores tendrán acceso a esta preciosidad los jugadores que se hayan gastado 24.000 pavos así que bueno pues ya lo veremos los portales lo veremos desde la barrera y diremos qué bonito hablaremos de ella en cuanto salga y con esto damas y caballeros hemos terminado lo que viene a ser esto llevamos 20 minutos aquí hablando como en subir a mañana hemos terminado este esta cosita así rápida de estar citizen iremos entrando en los puntos iremos haciendo hincapié en todas estas cositas un poquito a poquito y sobre todo sobre todo en en las cosas que he comentado antes y qué es lo que he leído antes esta semana en la ciencia en esta ciencia no bueno pues lo primero es en lo que entrar en lo que entraremos pues será vamos a ver pues probablemente las actualizaciones del roadmap y también los reportes mensuales otra cosa es que tiene mucha 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 posibilidades de que éste sea la manera en la que haga los vídeos a partir de ahora para tratar de ahorrar tiempo para mí para tratar de editar lo menos posible entonces bueno pues así es y con esto damas y caballeros me despido espero que os haya gustado este vídeo o por lo menos verme el careto de nuevo por cierto sé que tengo tengo pendiente cosas como por ejemplo el regalo de la nave de los enamorados de san valentín os dije que escribiréis cosas y me escribisteis cosas y eso pasó por alto no ha pasado por alto está aquí así que muy probablemente entregué esas naves de san valentín a alguien dentro de muy poquito estar atentos y más cositas otra cosa es eso que quiero hacer carreras quiero jugar quiero practicar así que muy probablemente también entre en contacto no solo empezaré a chapurrear y hacer carreras yo solo y en directo o en youtube para que se le eche un vistacillo también requeriré ayuda de grandes pilotos para que me digáis anubis la estás cagando eso no va así y cosas así así que chicos bueno pues con esto me despido me alegro de estar aquí otra vez me alegro de veros y nos veremos en próximos vídeos ya está os quiero chicos nos vemos y